Sabiendo que no podíamos con esta pandemia hacer actividad deportiva nos abocamos de lleno a tratar de meterle con todo a comenzar a desarrollar algo que no teníamos todavía acá en la chacra que es la parte de infraestructura y como se puede ver en estas imágenes que vos estás mostrando ya tenemos una cancha armada tenemos que dotarla del equipo de riego por aspersión y sembrarla como corresponde tenemos la idea de ya también desarrollar otras dos canchas una de las que se ve a la izquierda de esta que estamos ahora posicionados y otra atrás de la otra alameda y a partir de eso también nos planteamos desarrollar un proyecto global de infraestructura que no solo tenga en cuenta la cancha en sí sino todo lo que se necesita para desarrollar esta actividad como pueden ser los baños, vestuarios, quinchos y bueno, en eso estamos, ¿no es cierto? en llevar a cabo ese desarrollo de infraestructura y poniéndole muchas horas en esto que es lo único que por ahora desgraciadamente podemos hacer y no podemos desarrollar en sí la actividad deportiva por ahora por lo menos estamos imposibilitados esperemos que en poco, muy poco tiempo más ya en forma individual se pueda trabajar en la parte física creemos que a partir de los 16 años en adelante y ahí para abajo todavía y creemos que hasta el año que viene no se nos va a estar permitido desarrollar la actividad y entendemos que que es lo que corresponde por lo menos en lo que se ve por ahora ¿no es cierto? con el desarrollo de la pandemia en este predio, por lo que, no sé si se puede visualizar pero estaba realmente, no digo abandonado pero hacía muchos años en el que no se tomaba posesión ni se desarrollaba ninguna actividad el club nos facilitó 5 hectáreas en esta zona cercana al río creemos que somos elegidos por la zona que nos han dado es una zona que realmente soñamos con que luzca mejor que ninguna va a ser el acceso por la costa directo a nuestro club y eso realmente nos da una idea muy linda de lo que podemos llegar a lograr acá como club definitivo de rugby consolidado que es el mayor objetivo que tenemos ¿no es cierto? hemos estado moviendo suelo donde había que mover suelo tirando rebrotes de arbustos o de álamos donde había que tirarlos para ir haciendo espacio para desarrollar las canchas y en la parte de vestuarios y baños estamos llevando a cabo una remodelación para que aunque sea en forma provisoria nos sirva para el comienzo de los entrenamientos que como decíamos podrá ser ahora fin de año para las divisiones mayores y ya de lleno si dios quiere el año que viene con todas las actividades con todas las divisiones desde las más chiquitas desde los infantiles hasta los más grandes ¡Gracias!